Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Les hago que están teniendo un feliz y bendecido lunesito, feliz inicio de semana para todos ustedes. El día de hoy chicas, las voy a confundir un poco porque es domingo, yo me dirijo el día de hoy a misa y después a comer con mi señora madre. Y bueno, pues aproveché y les hago el outfit y el perfume, un atuendo bueno, bonito y barato. Les comenté en el video pasado que ha habido una tienda a la capital de mi estado, Tepic, Tepic, Nayarit. Y me encontré con una tienda donde todo estaba a 99 pesitos. Bueno, este es otro enterizo que me compré a 99 pesos. Les voy a mostrar la etiqueta, por aquí se la acabo de quitar. Y miren, es esta tienda y dice 99 pesos y la tienda se llama Vertiche. Está en el puro centro de Tepic. Por aquí si consigo la dirección, por aquí se las pongo abajo agregada. Pero si eres de aquí de Nayarit, te recomiendo que vayas y te eches una vuelta porque de verdad la ropa está súper súper económica. Yo andaba buscando unas playeritas para mi niña que de manzana y de piña, ella me las encargó. Y resulta de que me encontré que en el tercer piso había ropa para adulto. Y me encantaron muchas prendas, se las voy a estar mostrando en varios outfits porque la verdad es que la calidad está muy buena. Este se llama Miss Cocoa, la marca. La tienda se llama Vertiche y les ponen su etiqueta, pero este es Miss Cocoa. Y me encanta la tela, la textura y pues a 99 pesitos. Imagínense chicas, están regalados, regalados, regalados. Soy de la creencia de que no hay que invertir mucho en ropa. Es respetable, respeto a quien le encanta vestir de marca porque de verdad yo tengo mis bolsitas de marca, alguna que otra blusita. Y pues sí, se ve la calidad muy buena y todo eso. Pero la clase, chicas, no la compro el dinero ni tampoco la ropa de marca. Entonces hay que vestirnos con ferma nuestro bolsillo. Yo cuando salgo a la capital tengo que traerle ropa a todos. A mis hijos, tengo un muchachito de 17 años y tengo una niña. Así es que siempre voy por encargos y siempre me termino comprando yo ropa con lo que me queda. Así es que aproveché, chicas, y me traje varios. Se los voy a estar mostrando. Y bueno, mis hermosas, pues el día de hoy voy así con este enterizo de color negro con unas flores rojas, naranjas preciosas. A mí me encantan mucho los colores vibrantes. Negro casi no utilizo, pero cuando vienen en combinaciones así la verdad es que me gusta porque me siento muy alegre, muy primaveral. Voy a misa con mi señora madre y también vamos a ir después a comer. Así es que voy bien relajada. Le puse este cinturón porque lleva un pliegue en medio del enterizo que no me agrada mucho, como que hace que se vea como bombachito. Entonces yo le puse un cinturón y la verdad es que me gustó mucho cómo quedó. La tela es bien flojita, chicas, bien fresca porque ahí en misa está bien caliente. Se concentra bastante gente y son pocos los ventiladores, así es que se pone muy caliente. Por ahí llevo mi abanico de mano y lo estoy acompañando con estos guarachitos. Guarachitos, unos guarachitos de piso, una chanclita, no sé cómo les llamen ustedes, de flores, flores rojas. Este cinturón que es de otra blusa, pero está grueso y es de tela también, está muy muy padre. Y bueno, pues me encanta el cuello, me gusta, me gusta la tela, la textura, los colores. No sé ustedes qué opinan, para 99 pesos está súper súper bueno. Lo estoy acompañando de reloj. Hoy sí llevo reloj, llevo mi anillo, mis anillos de matrimonio, chicas, que ya no me quedan. Miren lo flojísimos que me quedan, los voy a mandar a arreglar porque todo el rato se me andan saliendo. Este anillito que siempre lo utilizo, por acá llevo este anillo y el del infinito también. Miren, se me están volteando todos completamente, los voy a mandar recortar. Llevo unos aretes que voy a voltear la cámara para mostrarles el maquillaje, los aretes y bueno. De maquillaje, mis hermosas, llevo algo súper sencillito. Es dominguito relajado, dominguito familiar. Y pues llevo mi bloqueador solar de color, que siempre les recomiendo, chicas, utilicen bloqueador solar. Es el mejor cuidado que le pueden dar a su piel. Así se pongan las cremas más carísimas y se hagan los tratamientos más carísimos. Si ustedes no utilizan bloqueador solar, va a venir el envejecimiento prenaturo. Y bueno, pues yo llevo mi bloqueador solar de siempre de color, que es el de YSDIM, que siempre se los he mostrado. Llevo este rimel, que es de Dior. Me encanta, chicas, miren las pestañas cómo las hace. Súper, súper grandes y aparte me gusta mucho que no se riega, te dura todo el día, te deja la pestaña chinita. Y me puse rubor, ahora no llevo rubor líquido o llevo rubor en polvo porque está haciendo muchísimo calor. Ay, no puedo abrir la paleta que les quiero mostrar. Permítanme, miren, llevo esta paleta que es de NARS. Este es el rubor que llevo el día de hoy, este rosadito. Me puse un poco de iluminador. Este es el contorno, pero yo no llevo contorno porque es un maquillaje muy, muy natural. Y en los labios llevo esta belleza que se las recomiendo, que es de Ixan Logan. Es una tinta, chicas, buenísima. Miren el color, te queda bien padre, te dura todo el día. Te quedan los labios súper, súper humectados. Es buenísimo. Esta quisiera tenerla de todos los colores porque definitivamente me encantó. Viene con una brochita así. Y la textura de momento cuando te la aplicas la sientes como húmeda. Y después sientes así como un bálsamo humectante. Cuando se te quita esa sensación o que te limpies con una servilleta solamente queda el color y más color. Tus labios se mantienen así como rojos, como de esas tintas coreanas. La verdad es que está muy, muy bueno. Y lo mejor es que no me resecan los labios. Y bueno, llevo estos aretitos de corazón. Que fueron los que me encontré que tuvieran rojo por ahí. Miren qué bonitos. Están muy, muy bonitos. No llevo collar porque el enterizo me llega hasta acá, hasta arriba. Y son los accesorios que llevo el día de hoy. Estas pequeñas pulseritas de la línea The Nice. Que también me gustan mucho sus accesorios. A mí me gustan mucho el oro, chicas. Pero cuando me gustan accesorios de calidad que los puedas utilizar. Y que no se hagan feos con el tiempo. Los The Nice son los mejores. No sé si los conozcan. No sé si conozcan esta línea. Pero si tienen la oportunidad, de verdad, pruébelos. Están buenísimos. Y bueno, pues vamos. Y bueno, mis hermosas. Como el toque invisible que nunca jamás nos debe faltar. Ese perfume delicioso que me va a acompañar durante todo el día. Un perfume de catálogo bueno, bonito y barato. Delicioso, diría yo. De esos perfumes que no pasan desapercibidos. Que no enfadan. Que son perfectos para primavera. Bueno, el día de hoy les presento a mi amado acompañante. Se llama Una Art. Y es de Natura. En esta preciosura viene una fragancia espectacularmente linda. Llena de flores, de frutos y un poquito de madera. Y bueno, voy a cambiar de mano, chicas. Porque ustedes saben que no me gusta perfumarme con la mano izquierda. A mí me gusta perfumarme con la mano derecha. Porque la aprieto con ganas. Y bueno, y sin remordimiento. Esta es una fragancia que tiene una salida de pera jugosa, madura. Acompañada con un poco de cítricos. Notitas verdes. Siento notitas verdes por ahí siempre acompañando a la pera. Es una explosión frutal en un inicio. Conforme evoluciona, se siente una fragancia donde se adhieren flores. La peonia, la rosa. Tiene flor de cempasúchil. Que es la flor que nosotros utilizamos para hacer homenaje el día de muertos. Una flor amarillita que por aquí se las voy a dejar. Y pues tiene un poco de maderas. Las maderas en este perfume son delicadas, sutiles. Ya en la fase media, en la fase final, se comienza a endulzar un poco con la suave y delicada vainilla. Me encanta este perfume. Me parece un perfume muy delicioso. Un perfume que yo podría comparar con los Chains de Chanel. Me parecen así como muy parecidos. Muy desahonda. Muy juveniles. Pero a la vez con un toque de elegancia. Un toque de sofisticación, chicas. Muy rico. Muy delicioso. Me encanta. Súper recomendado. Duración aproximadamente de 8 horas. Perfectamente. Estela buenísima. Muy buena para hacer un floral cítrico, frutal, amaderadito, un poco avainilladito. Me encanta, chicas. Es un perfume que les recomiendo mucho probar de la línea de Natura. Que está muy bueno para compras ciegas. Porque creo que al 99% de las personas que lo prueban les encanta. Te otorga un toque como de frescura y de limpieza. Me gusta para esta temporada donde está haciendo muchísimo calor. Y creo que es cuando tiene su mejor desempeño. Lo he probado en temperatura fresca aquí que es noviembre y diciembre. Y la verdad es que no me llega. A mí me gustan perfumes muy intensos para la temporada fresca. Y este es perfecto para el calor. Así, calorcito, rico, refrescante, femenino. Delicioso, delicioso, delicioso. Y bueno, mis hermosas, yo ya me voy súper perfumada. Con la energía al 100%. Con muchas ganas de ir a darle gracias a mi Dios por otra semana más. Otra semana llena de bendiciones. Otra semana llena de trabajo. Y pues les deseo a ustedes lo mismo, mis hermosas. Que esta semana que viene, Dios las llene de bendiciones. Sobre todo de mucha salud. Un abrazo para todas ustedes. Besos. Lo mejor. Adiós.